que este... se besaron la boca y que dijeron no mentira bueno aqui continuamos ya con otro nuevo dia aqui amigos suscriptores vamos ya siempre a caminar porque a estos muchachos les gusta caminar bastante les gusta caminar pero se dijo bastante es saludable no este mire laurita y que le ha pasado que yo veo que anda usted algo como... llorando no para nada es lo que alergia me tengo me tengo pero no se restreye porque te va se va a molestar el ojo que andas en los labios te va quiero ver como me ven quiero ver como me ven que foto usted el video bueno para aclaracion para que no digan que es quinta labios o algo asi es brillo porque ya me andaban reventando los labios por el... por el norte por como esta el clima oye ya no hay quizás bien pero el clima pero esta el clima esta bien bastante feo ay dios mio bueno y la bienvenida teban para los amigos suscriptores ahora yo soy el primero es la primera como aquel día te enojaste que te deje de ultimo yancho este este ahi ahi agradecerle a los amigos su... no espereme hasta adelante ahi dale primeramente darle gracias a dios que nos ha permitido la vida que nos ha permitido estar aqui nuevamente aqui con los muchachos ahi vamos a ir a caminar por ahi a ver que hayamos a ver si hayamos unas culebras por ahi ajaja no pero no me asustes a la higri y tambien agradecerle a los amigos suscriptores que nos estan viendo y decirles que no se pierdan un video mas adelante si porque esto se va a poner interesante alli vamos vamos como siempre a lo que se encuentre en el camino es asi el rumbo no ahorita vamos alli a visitar a caminar alli debajo de unos palos de mango es que yo ando con ganas de comer mango pero lastimosamente no se hallan bien fíjate tal vez puedan haber en aquellos palos de ahi al bordo teban si pueden ver aquellos palos echan luego de los mangos a veces fuimos pero estaban chiquititos a ver si estaran buenos como ocho dias no mas quizas bueno higri allí si es que yo quiero conseguir mango para que coman la higri ay si que quiero comer mango pues dale la bienvenida a todos nuestros amigos pues dale gracias a dios porque nos ha permitido estar nuevamente aqui pues llevandole hasta su casita otro video mas si pues esperando que nos acompañe vamos a ir a ver que nos espera en esta caminata que vamos a tener pues nosotros siempre como solo bichado ando aqui vamos sin rumbo yo creo que ni uno tiene dui bien que usted usted tiene dui si ya lo tengo pero estamos bichos todavia estamos bichos ya no quiere decir que este vieja ya lo voy a tener no pues si ya lo voy a cumplir no pues si yo todavia casi me falta un año un año viejito no bueno Laurita ahi la Laurita tu al quince años va a cumplir de veras que ya casi ya casi ya casi ya casi bueno pues primero darle gracias a dios porque nos ha permitido nuevamente andar juntas aqui nosotros este este muchas bendiciones para los amigos suscriptores que sean bienvenidos a otro nuevo video mas y me hacen chiste porque me hacen chiste este me esta haciendo chiste eri porque muevo las manos asi nooo no se que sera pero yo siempre muevo las manos cada vez que hablo hago señas siempre no es hueca no es hueca es bueno porque cuando uno se queda hablando con los brazos cruzados hasta las palabras el de aca ajá por eso asi eh jajaja bueno Andrea usted tambien usted ve que se los queda bien callada no se porque si pero es que a veces no se que me pasa que me quedo asi callada y que no se que si no viste no se preocupe aqui andamos aqui andamos solo chipotes ah si chipotada pues ahí darle la bienvenida a todas las amigas suscriptoras que siempre estan pendientes de nuestros videos esperando que tengan un feliz dia y que dios me los bendiga asi es que se la pasen de lo mejor y que le quitemos el x-trex y que le quitemos el x-trex bueno hay que seguir caminando porque ahorita ya vamos que se le gano a la a la víctima le gano ya hemos pensado caminar algo bastante tal vez hayamos coco seco pero ahora no traemos corvo a ver y que paso pues es que a mi siempre me olvida ni la cuchilla no la trajo la cuchilla no no la ando no y pero como si tienen de manzana con una piedra se parte vaya esta es esta es hipotecharralera no es si asi se hace es que uno aunque no tenga aunque no tenga la solucion aunque no ande herramientas pero la solucion para algo siempre se hay cuando tienen ya la manzana cuando tienen ya la manzana cuando tienen ya la manzana al medio de golpearlo se parte se quiebran ya están tostados ya como ya el cascarón no tiene bien ya lo esta rompiendo la manzana y el palito tambien si el coco chiquitín miren aquel dia yo tuve miedo pasar ahi en mi moto un cachete un cachete gracias un cachete quiere ir a buscar mango si la laorita me pasas a picazón del ojo si si pero yo quiero es verdad quiere mango no se que quiere mango o no quiere caminar bien me gusta caminar vamonos mejor y vamos caminando es bonito y saludable si solo que cuando llego a la casa pongo los pies para arriba en serio para descansarlo ajá se descansan los pies se descansan porque a veces salen arañitas o se alteran la pena ajá después eso ya no es tela cuando los pies unos ahí como salen arañas ajá este es pecho hay bastantes piedras porque te van a andar molestando antes de una pedra ajá si si chulo lo que quiere verdad ajá es que esa es la laura vamos a ver o que me dijiste eh eh pasemos pues adelante vamos a buscar más algo porque si va más si yo me quedé aquí esperando que pasaran para cruzar el río es que el camarón es el primero el camarón es el primero el camarón es el primero bueno si quieren que me caiga porque tengo que caminar no 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 es menester con más agua solo va viendo aquí para atrás jaja va viendo bien ay 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 que por ratito se salen de la cámara la cámara ya no se miren nada es que te van te van ay ay se calle ese es amor mira te van no hombre no la dejes en paz hijo solo te van te van te van te van ya está en sueño hasta cuando está soñando te van vas a patar mira ay ay no tenga cuidado no se vaya a caer ingles como que algo le quiere no nadie todos todos tengan cuidado no se van a caer si si peligroso si ah va la muerte vamos pasemos adelante pase para mi él ya no existe la muerte si existe niño yo oye que como que la andrea yo venia platicando de algo sobre de algo pero que si de algo va es que yo tengo un oido algo de murciélago no cuando cuando este antes de que empezáramos el video estaba platicando de algo y estábamos ahí cerca y también cuando veníamos a la bolita ah si me dijo a ver que le has hecho a usted no le digo que alergia tengo alergia es que le hace daño echarse es que lo que pasa es que crema en la cara ya se me iba calmado pero este me eché de una crema y me llegó el olor como es muy fuerte y me molesto se lo iba alborotado otra vez por eso digo que no se eche solo se eche en los brazos pues si en las piernas pues si usted va en voz creo que oíste también verdad si escuché pero es una obispa tiene obispa obispa no es una obispa es una obispa ya le voy a volar esas uñas que lo voy a arruñando me anda es una obispa no es una obispa no es una obispa es una obispa y se fue pues Andrea no nos va a contar lo que es que es algo ay no se es que ella siente esa emoción como que si como que si como que si en el mismo instante ha ocurrido ah ajá es que mas o menos se yo de lo que están porque adiós lo estaba comentando allá y oí si y es que estaba lejos no lo hablan no hombre antes de que empezáramos el video es que pasa que ella escuche no se acuerda ah si si piensa que que ahora me pongo nerviosa me pongo nerviosa y cuando fue que ya voy a meter la pata ya voy a meter la pata a usted no a ver que no dígalo hombre no tenga pena no no que le estaba contándole a Ingrid que yo me puse que hasta temblé cuando Juan me dio el primer beso es que se venía contándome uuuuuh oye Teban ah que para todos no escuche oiga Laurita oiga Laurita usted que todavía no ha experimentado ningún beso oiga lo que dice la Andrea ajá dígale a Andrea que hasta temblé hasta temblé oiga hasta la voz hasta la voz se le va a la cipota iba a ser una trenza pero no quise vaya 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 pero o sea o sea que la Andrea se puso nerviosa ella de veramente ay no dios mio como esa de verbo esta mujer y Juan que te dije no te dijo nada no ya se imagino a la Andrea Juan que te dijo es que se le veían las manos imagino que te sudaban si viejera hay una sensación que me va a poner nervioso ajá pero quien fue el que tembló usted o Juan yo usted ¿cuán? ella dice pues que ella tembló estaba temblando ¿y Juan no tembló? no él no no él ven este para acá le decía a la Andrea este para acá este para acá ya me imagino era un vampiro ya me imagino ya me imagino no yo creo que los dos bueno yo digo que tal vez más Juan yo creo que no de los dos tal vez uno cuando uno también uno también se pone nervioso al besar por primera vez a uno sí los dos me han puesto iguales pero más usted él estaba más está velado pero usted le tembló en las manos pero usted por favor yo sí ando ahí yo también el único que no trajiste eres tú allá en el río como quien dice con ese de lleno allá en el río como quien dice bien pero la 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 aquí ando yo a ver en el pezón ando 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 bueno hay que seguir caminando pues porque esta hipota está temblando hasta un temblor también desde el pezón y y y y y y Pensar en el primer beso que nos dimos, baby. Ahhhh. Que ese día fue tan especial que estaba temblando de las emociones. Ah, entonces con razón, que esta hipoteca como venía allí pasándose el río hasta que ya se caía. Ahhhh. Fue en la cuerda floja. Ay, ay. 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 No, este niño, como que si no fuera alentadito. Ay, mi niño. Pero así lo quiero decirle. Pues si. Pues si le dice, ay mi niño. No dijo, mira. No dijo. No lo quiere. Si. No es que dijo así, mira Teban. Todas maneras. Jajaja. Saber y me pedí una gran quemada. Con quemada? Estaba echando cena y me quemé. Estaba torteando y me quemé en el comal. Y como fue? Masa o que agua? No, este tope la mano en el comal. Ay. Ay, mi niño. Jajaja. Masa o con el agua. No, es que a veces se le tira agua al comal. Jajaja. Pero, escuchenme. Jajaja. Jajaja. Escuchenme, yo ya me he quemado con la masa. Por eso le dije. Porque la masa se le pone, se pone caliente cuando está cociendo. Jajaja. 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 Cuando uno quiere voltear la tortilla, a veces se mete la uña y se le va dentro de la masa. Y eso duele. Eso se siente rico. Si. Pero en el agua. Jajaja. Jajaja. O cuando la tortilla se infla y se rompe y uno se tiene el aire. El aire. Jajaja. Imagínense. Y si la Andrea algún día que estuviera torteando y se acordara del beso que le dio Juan. Jajaja. Jajaja. Ay, miren. Se quema toda porque donde le agarra es gran temblor que le agarra. Jajaja. Bueno, pues entonces ya aquí vamos a continuar caminando y lo veremos en el próximo video. Próximo. Próximo.